Bueno, ya para finalizar, vamos a darle la palabra al constituyente Roberto Mesutti y cierra el constituyente Juan Francisco Escalona para leer el decreto. Buenas noches. Buenas noches, saludo a todos los compañeros y compañeras que hacemos vida en esta soberanísima y pleripotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. También a su Junta Directiva, al igual que quiero darle la bienvenida a todos los hombres y mujeres que integran el Estado Mayor de la Cultura, al igual que a la Ministra Ana Reyes, Ministra de Cultura, y a todas y todos por su atención, estar aquí comprometidos con nada más y nada menos que un tema apasionante que nos atañe a todos y que es punta de lanza de la revolución bolivariana como lo es la identidad cultural. Hablar de identidad cultural es hablar de Chávez, pero hay que hacer memoria y remontarnos un poquito a la historia porque quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla y evidentemente en esa historia, en 1830, muere el libertador y comienza el verdadero desencadenante de todos nuestros problemas sociales y políticos que en vida y en la actualidad pues sufrimos. Comienza ese desencadenante, comienza la lucha de poderes entre la clase dominante, viene la muerte del general del pueblo Ezequiel Zamora, viene la guerra federal y por supuesto viene el triunfo de esa oligarquía latifundista que aprovechando todos estos años fue como quien dice el principal promotor de que se desdibujara nuestra historia y se tergiversara la historia. Fue, dije al comienzo, que hablar de identidad cultural es hablar de Chávez porque fue precisamente Chávez quien nos quitó el velo de los ojos y nos hizo entender ese sentido de pertenencia, de nacionalidad, ese sentido humano que debemos tener el uno por el otro. No cabe duda que tenemos una tarea histórica por delante. Así como decía en el uno de sus poemas Mario Benedetti, a pesar de los ruines del pasado y a pesar de los sabios granujas de este presente, nosotros tenemos la tarea de construir esa identidad cultural. Pero trabajando todos, unidos, sin mezquindades, sin complejos, entendiendo como lo decía y siempre lo dice nuestro jefe político Diosdado Cabello, es la única forma posible de hacer la revolución, esa, cultural, es con iguales. Y yo soy uno de los partidarios que nosotros tenemos que poner nuestro máximo empeño en depurar nuestras instituciones que tienen que ver con la cultura. Tenemos que tener cada día más iguales, que conspiremos en función de una cultura diversa, de una cultura diversa porque somos hijos precisamente de esos europeos, de esos negros esclavos y de los indios. Somos unos meriindios, por eso esa diversidad cultural que hoy lamentablemente vemos divorciados a cada uno de nosotros de ella, porque la transculturización es una realidad, una realidad que no escapamos ninguno de nosotros, pero que tenemos el compromiso precisamente de develar al mundo que lo nuestro es lo mejor, que lo nuestro es lo mejor y debe ser lo mejor. Respondiendo de alguna manera a la inquietud de la autocrítica de nuestro camarada y amigo, Paul Gilman, perteneciente además al Movimiento Venezolano de Artistas, que aprovecho de saludar a todos y a todas los que aquí hacen vida en ese movimiento, que viene más de cinco años acompañando la labor del presidente Polo Nicolás Maduro Moro, respondiendo a tu interrogante, mi querido Paul, nosotros, por órdenes precisamente del presidente Nicolás Maduro Moro, diseñamos un plan de protección social al artista nacional desde la Casa del Artista. Según esas instrucciones, ese plan ha dado extraordinarios resultados y nosotros queremos de alguna manera elevar esa propuesta aquí a esta soberanísima asamblea que sea constitucionalizado ese plan, que entre otras cosas precisamente permite el acceso a la vivienda, permite el acceso a una atención médica gratuita de calidad y permite que el artista nacional venga a la vida, porque para nadie es un secreto que el artista nacional fue solo hasta la Revolución Bolivariana que aparecimos en el papel, en el juego de la vida. Nosotros antes en cualquier web aparecíamos como otros, abogados, médicos, enfermeros, X, Y, Z, pero artistas otros, no teníamos una real identidad y fue Chávez quien nos trajo a la vida. Al haber demostrado que todos los artistas, cultores, cultoras, cualquiera que tenga una expresión creativa, pues es un trabajador más y por ser un trabajador más, pues tenía que tener esa ley que logramos, una ley que logramos después de tantas y tantas discusiones en una asamblea patriota que fue aprobada y que hoy se llama la Ley de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura, una ley que tenemos que revisar, una ley que precisamente en este instante estamos diseñando desde la Casa del Artista todo lo que va a ser ese reglamento para luego poderlo presentar con la aprobación, por supuesto, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con todo el Estado Mayor de la Cultura, con esta Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto con la venia de nuestra Ministra de Cultura. Nosotros, camaradas, amigos y compañeros, no tenemos la tarea fácil, son años y años y es por eso que la verdadera revolución cultural de la que en tantos decimos, como decía Chávez, que tiene que ser un hecho profundamente cultural y si no, no, no es. Es verdad. Pero para que eso sea verdad y sea una única realidad, tiene que empezar en los niños, en las escuelas. Por eso también nuestro reconocimiento al movimiento de teatro César Rengifo, que con Pedro Landera al frente, con Carolina Sestari han hecho un trabajo incomiable en esos jóvenes, esos niños que hoy muestran esas artes escénicas y en vez de estar perdiendo el tiempo, quién sabe, atraídos por la oscuridad, hoy están en la luz a través de un instrumento musical, a través de una poesía, a través de una puesta en escena. Yo quiero, para culminar, decirles una vez más que la única forma posible de nosotros lograr la identidad cultural, profundizar realmente en esa identidad cultural, que no nuestro sea lo primero, que nos sentamos identificados con nuestra idiosincrasia y no con lo que nos imponen por los patrones de afuera, la única forma es entendiendo que a pesar de las diferencias, de que nos caigamos o no nos caigamos bien, de los que nos veamos y no nos gustemos, tenemos un punto en común, primero que somos bolivarianos revolucionarios y segundo que todos somos venezolanos y amamos a esta tierra, una tierra que se llama Venezuela, que es mujer al igual que la cultura y si la cultura es mujer y así lo entendemos y estamos seguros que la cultura es la única herramienta posible para transformar al ser humano, entonces nosotros los constituyentes, los venezolanos de buena voluntad tenemos que darle el sitial de honor a esos hombres, a esas mujeres que hacen cultura, que hacen la posibilidad de cambiar un arma por una poesía, que hacen posible una puesta en escena por una piedra, por un insulto. Vamos a rescatar entonces entre todos esa cultura de paz, los valores de paz, una campaña por cierto que estuvimos diseñando junto al viceministro Mimou Vargas, valores de paz. ¿Por qué no alimentarnos todos los días con un buenos días, con un por favor, con un hasta luego? ¿Hasta cuándo? Lo cortés no quita lo valiente. Y si somos realmente revolucionarios y nos actamos de decir que estamos entre iguales y somos solidarios, pues entonces veámonos como iguales. Y salgamos todos unidos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Que nadie se quede atrás, somos los hijos de Bolívar y de Chávez. Vamos a alimentar la cultura, vamos a mantenerla, vamos a inyectarle inversión a la cultura para que tenga los recursos necesarios de realmente profundizar una identidad cultural nacional, que nos identifique con lo nuestro. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que Dios nos bendiga y que vive el presidente obrero Nicolás Maduro Moro! ¡Gracias!